Amigos, miren, hoy me dijeron algo nada nuevo, ¿verdad? De la pueblerina mayor, de estas personas que no saben hacer otra cosa más que hablar de la gente. Pero bueno, pobrecitas por eso están como están. Quizás tienen problemas en su vida, en sus familias. Yo no sé, sinceramente yo ni veo sus videos, ni veo nada, pero pues todo me dicen. Bueno, pues resulta Tania, ¿qué crees? A ver, cuéntame. Que dice esta persona, y que les iba a decir a sus amistades, que tú tienes una enfermedad, enfermedad veneria, por decir algo. No voy a decir el nombre, que para que no te compren. Y que tú no mandas nada, que a todos te esfriegas para que no te compren. Yo sé que es totalmente mentira, como dicen de mí, que yo, esto. ¿Qué les decimos a las clientas que tienes tú? De esa tontería. Están bien locas, la mera verdad. La verdad es que son mentiras. En primer lugar, yo no tengo ninguna enfermedad. La única enfermedad que tuve es que andaba mal a la sanguina, Gilbert. La única. Y a las cosas me remito, yo no tengo ninguna enfermedad, ni de transmisión sexual, como ya me lo habían dicho a mí, ni de ningún tipo. Yo en mi moto, Gilbert, traigo, pues, para rociarme cuando salí de la casita. Ah, qué bueno. Traigo mi gel antibacterial, le traigo todo en la moto, traigo toallita, traigo todo. Yo, aparte de cuando me salí a la casita, como tú, yo voy directamente con mis hijos. Yo tengo que cuidar a mis hijos, ¿sí me entiendes? Pero eso son mentiras. Y les invito a cada uno de ustedes que, pues, estará la gente ignorante a creer eso. Porque yo era verdad, este, todo el tiempo. Ajá. Y no, no, no lo creen, no lo creen, Tania, no lo creen. Simplemente yo te estoy haciendo este video porque me dijeron, Gilbert, dile a Tania que estas personas van a empezar a decir o andan diciendo que Tania tiene una enfermedad para que no le compren. Es tanta la envidia que te tiene, tanta, tan fea, que no puedes saber que como a ella nada le sale. Y a ti te ha ido bien con los de estos, con los productos, porque están buenísimos. ¿Sabes por qué me ha ido bien? Te voy a decir por qué me ha ido bien. Gracias a las personas que te siguen a ti, Gilbert, son las personas que se contactan conmigo. Y las personas que me están encargando, tengo muchísimos comentarios de la gente que les llegó a sus dulces. Y no me han encargado una vez ni dos. Ajá. De Ensenada, para Guadalajara, para Zacatecas, están por llegar unos. Y son poquitos, son cajitas chiquitas que los están probando, ¿sabes qué me manda decir? Están buenísimos. Buenísimos. Yo con ellas, con las personas en la casa, les hago messenger, videollamado, lo que sea. O sea, miren, aquí está su dulce, va para tal lado, les doy sus guías. La muchacha Elizabeth Beltrán, ella me hace las guías para que vayan aquí en México y todo eso. Ella me las hace y la verdad son puras mentiras. Sí, y además también que la higiene, que no, 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 no. Si alguien es higiénica en su casa y todo, es Tania. Entonces, amigos, no crean lo que les dicen estas personas. Esas personas no saben qué hacer. Personas que me tienen mala idea, ellas. Así es, envidia, frustración. Entonces, se les recomiendo. Lástima que ahorita Tania no trae. Porque yo aquí la abro y me las como. Y para que yo coma algo. Oh, sí, claro. Taca ni joda. ¿Sabes qué me han dicho personas? ¿Sabes por qué creo que están bien ricas y por qué te voy a encargar? Por la forma que Gilbert las prueba. Por la forma que Gilbert las saborea. Dice por eso. Dice, pero si yo viera que eres una persona así, seguro que no. Yo lo hago porque yo he mirado que Gilbert es tan, la verdad, Gilbert, tan asqueroso que él no se va a comer cualquier cosa. Y por eso lo hago yo, pues. Todo está como te diré, Gilbert, en que me sigan comprando en mi limpieza. Yo tengo, puedo ir a la casa el día que tú quieras ir a ese invitado. Mis cajas de guantes, cofias, todo tengo. Y la otra vez me dijeron, oye, saqué un video haciendo y traigo un paño marrón a la cabeza por él. Cuidado del cabello y todo eso. Me dicen, tan hechas las cartas. ¿Crees que me dijeron? Dije, entonces, ¿cómo les voy a dar gusto? Porque traía mi pelo recogido y con un paño. No tenía cofias. Tan hechas las cartas. Dije, ya nomás que gente tan ignorante, la verdad. No pasa nada. Mira, déjalos que hablen, que hablen, que hablen. Que siguen haciendo más, no famosa, pero más importante. Y más importante. Porque que hablen bien o mal, pero que hablen siempre les he dicho, ¿me entiendes? Así es que te va a ir bien y te va a seguir yendo bien. Así es que amigos, descuiden. Tania no tiene nada. Lo que tiene Mónica y Alejandra no se pegan. Sí, no se pegan. Hablar. ¿Puedo hablar? Sí, espérame. Ajá. Sí, espérame. Sí, espérame.